Cuando tengo tiempo mío, salgo con mis amigos. Aparte de divertirnos, disfruto de estar contigo. Escuchamos canciones de Bad Bunny Moderna. Cuando vuelvo de la fiesta, me duelen las piernas. Cansado estoy y me echo una fiesta. Cuando salgo con la familia a disfrutar de la vida, volando se me pasa todo el día. Porque estoy en su compañía, superando épocas tristes, ellos me llenan de alegría.